La demanda de inconstitucionalidad contra las reformas realizadas por el Ejecutivo al reglamento de la LACAP señala que está violentando el artículo 131, 168 y 234 de la Constitución de la República. Jonathan Cisco considera que también se está vulnerando el derecho de acceso a la información debido a que se omite el registro obligatorio de los procesos de oferta en sistema electrónico de compras públicas. Incluso algunas modalidades de libre gestión y contratación directas sirven para ocultar información a la población. Se están creando zonas que están exentas de control ciudadano porque violenta el principio de publicidad de los actos de la administración pública. Solicita a la Sala de lo Constitucional decretar medidas cautelares de suspender la entrada en vigencia de las reformas realizadas. Finalmente pido dentro de la medida cautelar que se instruya a la Corte de Cuentas para que lleve un control estricto de los procesos de contratación realizados mediante las modalidades de libre gestión y contratación directa. Considera que el Ejecutivo está realizando reformas a reglamentos y leyes debido a la respuesta tardía de la Sala de lo Constitucional en demandas de inconstitucionalidad. Está dictando mucha normativa que es inconstitucional, aprovechando que la Sala de lo Constitucional con el exceso de trabajo no puede responder con la misma rapidez. También señaló que presentará otra demanda de inconstitucionalidad a las reformas realizadas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.